a la derecha ahí está a tu distancia suéltale la derecha campeón no te abras tanto para que no 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 este no abras tanto los pies dijo para que tu golpe no quede tan lejos no abras tanto los pies mira que poquito más ahí está ahí está la derecha derecha recta derecha enseguida derecha enseguida caminale para el otro lado género 30 segundos dale vuelta dale vuelta la derecha enseguida desee eso tiempo ahí está ahí está acuérdate lo que te dije de los pies está bonito suéltala las manos está bien con los guantes para él para el para él para el cero el que me está haciendo trabajar una noche a hacerle yo él está bien con los que trae pero él quito para los de 10 puntos suéltala no le pretenga eso es complicado pero no te compliques más me entienden suéltale amigo suéltale aunque sea suéltale 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 dale vuelta la derecha cuando? se ve y se ve porque esta encimando que esta echando su peso el que le diga que quier la puchelo puchelo con su esfuerzo con sus manos agarre espacio y suelte ¡Suscríbete! 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 ¡Suéltelo a la la derecha! ¡Suéltelo a la derecha recta! ¡Así de simple! A ver si esta poniendo tu peso para que tu te canses Escúchalo con los pies, con las manos, con lo que quieras Otra vez ahí, otra vez Ahora a la derecha, ahí le esta doliendo Ahí le dolió, ahí le dolió agua Eso Porque esta poniendo el cantarito y no le esta soltando Ahí va Otra vez, síguelo Síguelo Además tiene que pegar atrás Lucha 30 segundos Síguelo Termina fuerte No 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 No